¡Aquí está el gran Iván Cruz! ¡Arriba! Muchas gracias, muchas gracias, buenos días, que encantan ustedes ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia! ¡Gracias Chío! ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia! ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia! ¡Otra mano! ¡Otra amor! He de encontrar, me marcho lejos, porque sé que soy cobarde Que tengo miedo y es la única razón Si he de perderte no me importa, tú lo sabes Dejo todo mente sola con tu amor ¡Me encanta! ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia! ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia! ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia! ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia! ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia! ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia! ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia! ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia! ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia! ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia! ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia! ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia! ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia! ¡Feliz aniversario Martín Toledo y los cómplices de la jubia!